Bueno, buenas noches a todos y a todas La verdad que este auto que está acá nos impide hacer lo que queríamos hacer desde el principio porque apenas empezamos el día de hoy y nos encontramos con este auto acá la idea era poder cortar la calle, que dicho tenemos el permiso para hacerlo y después jugar un partidito de fútbol entre chicos y chicas para celebrar el lanzamiento del libro de Facundo Quiero agradecer especialmente a Buena Facundo por elegir el libro de otras letras para poder lanzar el libro que hoy vamos a conocer Ariel Bermani, a Mariano Blatt, a Bruno Sister, a Paula Precciaroli y a Facundo Soto que nos está acompañando esta noche Además quiero mencionar especialmente a Luis que está allá si Luis podés levantar la mano él es parte del gobierno de la ciudad, de la parte de cultura que estuvo haciendo un montón de gestiones para que puedan cortar la calle y poder tenerla... podemos tener acá el encuentro así que muchísimas gracias porque la verdad que hace 15 días que venimos luchando con el permiso y lo logramos hoy a no sé a qué hora 10 minutos más así que nada, muchas gracias la idea después es jugar a la pelota queremos hacerlo porque ya el permiso lo tenemos ¿de dónde está la pelota? ¿dónde está la pelota? adentro así que yo traje pantalón corto para ponérmelo y jugar así que la idea es hacerlo después pero bueno, queríamos también hacer esto en la vía pública como un acto de visibilidad como un acto, digamos, de visibilidad política a nuestra comunidad nosotros también podemos jugar a la pelota ¿no? tenemos todas las herramientas para poder hacerlo así que dicho esto, le paso la palabra a Ariel bueno, hola, buenas noches bueno, como ya saben estamos acá para hablar de del libro de Facu Soto que ya van a ver no sé si los que lo leyeron ya saben que es un gran libro y les va a gustar mucho y los que no lo leyeron no dejen de comprarlo es importante que lo compren primero porque van a disfrutar leyéndolo y segundo porque Facu le puso mucho esfuerzo a la edición es una edición de autor y la posibilidad de recuperar ese esfuerzo es vendiendo el libro además, bueno, compartir esta charla entre todos es como otra de las consecuencias del esfuerzo y es una consecuencia maravillosa no, yo no la verdad que no tengo mucho para decir en realidad tengo cosas para preguntar todavía no pensé cuáles pero me parece que lo interesante es darle la palabra a Facu para que empiece a contarnos cosas acerca del libro del proceso creativo y demás en realidad este libro podría ser parte de de Juego de Chicos que es el próximo libro de Facundo Soto así que no solo compren un oro a pasto sino que vayan reservándose para para Juego de Chicos porque esta historia de de uno de los chicos que juega al fútbol podría formar parte de el otro libro que son todas historias similares ¿no? de chicos que juegan al fútbol en un equipo gay y siempre hay uno de los personajes que es uno de los futbolistas que se dedica a conocerlos a los otros ¿no? está como escuchándolos contando la vida de cada uno de los otros a partir de lo que de lo que puede ir sacándoles ¿no? es interesante eso no sé en todo caso podemos empezar a conversar acerca de eso hay como una mirada hay un testigo de la vida de los otros ¿no? en Olor a Pasto y en los relatos de Juego de Chicos no sé qué pensás sobre eso Facu estaba buscando algo para leerles que por ahí es más representativo no sé lo que me pasa es que trato de integrarme a todo el tiempo a todos lados a todos lados que me gusten pero hay cosas que están buenísimas y digo no hay que dejarlas pasar y me inspira para que queden escritas ¿no? por las situaciones los colores que hay en esa situación los olores olor a pasto ¿no? habla un poquito de los olores ¿sabes? los olores el olor es algo importante en la obra de Facundo Soto sí, 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 sí totalmente cuando voy ahora a jugar a vuelo voy en bicicleta y siempre me cuelgo registrando algún olor el otro día iba y olía a panadería y me seguía ese olor me había quedado impregnado y le presto mucha atención a los olores y hace poco leí un libro que hablaba que digamos como la base perceptiva para disparar una imagen o para para inclusive tener una huella en la memoria tiene que ver empieza por los olores como prioridad de los sentidos y está bueno y le presto atención el olor a pasto de la canchita está buenísimo el olor a lluvia hay muchos olores voy a leer lo que escribió Pablo Pérez hablando de los olores dice olor a pasto recién cortado y olor a pija el sueño del pibe el deseo flota sobre la canchita como gotas de rocío buen puntapié inicial para Facundo todo tipo de olores digo está bueno traen recuerdos bueno sí vos dijiste olor a pija recién diciéndolo de Pablo Pérez además de los olores yo diría que también las pijas recorren la obra de no solo Aurora Pasto sino toda la obra de Facundo es otro de los íconos me parece recurrentes de la obra de Facundo no querés decir nada sobre eso se está guardando cosas así no se puede no se puede conversar así si el tipo no se abre bueno están buscando la parte de la pija que no sé bien cuál es porque en todo el libro pero alguna en especial ahí en realidad no tienen que buscar nada lo que tienen que buscar es una parte donde no haya el lunes a las 5 de la mañana cuando volvía de bailar se despertó en el asiento del colectivo no sabía dónde estaba se levantó tocó el timbre y se bajó en cualquier parte miró las calles estaban vacías y para él eran desconocidas mientras caminaba sacó el celular del bolsillo las veredas eran grandes al llegar a la esquina vio el cartel de la avenida decía Boedo cuando avanzó se topó con un barrendero que juntaba basura con una pala y la ponía en una bolsa 9 se sentó en el umbral de una juguetería el barrendero lo miró mientras avanzaba con el carrito le dijo buen día amigo al ver que 9 no le sacaba la mirada de encima le preguntó esperando el bondi miró adelante y a los costados no vio ningún poste de colectivo su vista cayó al pantalón del barrendero se quedó fiola mirando como el tipo pregaba las baldosas la escoba iba y venía el movimiento hizo que 9 estirara las piernas porque se le había parado la pija el pibe según 9 era alto rubio con el pelo corto ojos claros le sonrió 9 no recordó con exactitud las palabras que se cruzaron pero si cuando el barrendero le dijo sos puto no pero si querés te la chupo fueron atrás de un árbol uno de tronco grueso comenzaba a amanecer el cielo estaba azul parecía una cápsula de medicamento transparente la penumbra no los dejaba ver con claridad no pasaba gente cuando terminaron el barrendero le dijo che que no se te haga costumbre que andar pidiéndome que te preste la pija para que me la chupes chau amigo tengo que seguir trabajando y le extendió la mano con el dedo pulgar hacia arriba si como ustedes quieran una cosita si alguien tiene ganas de hacer comentarios o preguntas o lo que sea hágalo porque es interesante cuando no se queden con las ganas de preguntar lo que se les pase por la cabeza lo que sea que siempre está bueno ¿no? porque de esa manera establecemos una comunicación concreta ¿no? real así no además así no se aburren es lindo lo que leyó Paula y ustedes ven que es muy fluido el texto de Facundo se lee sin ninguna dificultad y uno enseguida entra en la vida de los personajes ¿no? así como ese narrador que es un testigo de la vida de sus compañeros ¿no? y él va entrando de a poco preguntando siguiéndolos nosotros también vamos entrando juntos en el narrador vamos conociendo qué es lo que les pasa a los personajes que voy a hacer una pregunta en relación con esto ¿hay algo entre los personajes? vos decís que no que no están solos para mí hay como una cosa de soledad en ellos no sé cómo lo pensás esto no, yo creo que por ahí todos estamos solos y pero tratamos de o uno se queda solo que es lo mismo que estar loco o muerto o trata de hacer lazos y creo que por ahí de manera desaforada los personajes de este libro y del otro buscan tapar esa soledad constantemente todo el tiempo con un montón de gente como uno a veces se llena de actividades por alguna razón en especial bueno quizás estos personajes también que somos nosotros para evitar esa soledad y por otro lado bueno está el goce disfrutar de esas situaciones que se vuelven continuas y está bueno a mí no me gusta estar solo una cosita en relación con eso no te da miedo quedarte pegado con la literatura gay solamente te gustaría digamos salir de ese de esa zona o querés continuar ahí siempre porque en definitiva tu literatura cada vez más las primeras cosas que conocí tuyas todavía no había como una insinuación después se fue volviendo directamente una literatura gay y además tu lugar en el soy también vos pensá que a partir de hoy y también dentro de un mes más o menos cuando salga Juego de Chicos vas a empezar a circular como autor vas a tener lectores pocos muchos no importa pero ya sos un autor digamos ¿qué pensás en relación con eso? la otra vez le hacía en Chile un reportaje a un tipo se llamaba Pablo Simonetti le preguntaba si se consideraba un escritor gay y él me decía que no aunque en toda su literatura hay personajes gays y él lo que me decía es que le interesa como digamos en otro libro aparece un tipo que está con su mujer y los hijos van al colegio etcétera en sus personajes inevitablemente son personajes gays pero no todos en mi momento actual digamos me causa todo el tiempo tengo además juego de chicos veintipico cuentos más también de fútbol gay porque hay cosas que me parecen increíbles como el libro de Mariano que se llama increíble me gusta me excita escribirla y ahí son meramente gays me gusta todo en oposición a la literatura maricona digamos la literatura masculina pero gay me parece que bien de machos en algún momento se me ocurrió poner al nombre cosa de hombre cosa de no en vez de juego de chico a ver qué es esa diferencia entre la literatura maricona y la literatura en la que vos de alguna manera empezás ahora a inscribirte y la literatura maricona qué sé yo no sé asesina de Lady Di ese tipo de literatura donde está lo femenino como en primer plano Ricky Martin y todo ese tipo de cosas que a mí no me gusta está todo bien pero no me gusta mucho el universo femenino en sí digamos si el universo femenino está incerto en otro contexto está bueno ahora cuando es demasiado dolor acetona me deprime quizás le puede pasar a alguien que huela mucho a bolas y no le gusta a mí qué sé yo el olor del vestuario está bárbaro pero bueno es cuestión de gusto igual la novela que estoy empezando a escribir ahora que se llama Nylon es un triángulo es un chaboncito con la novia incluyendo un tercero y mi idea es que bueno que los tres sean felices ¿no? como que se pueda abrir esta cosa monogámica que ahora bueno también es gay antes era hetero de dos y digo ¿por qué de dos? podría ser tres o cuatro creo que hay tríos pero no es algo común bueno me voy a casar con esos dos y nos vamos a ver juntos hay casos pero son pocos claro hay algunas cosas pero son pocas respondiendo respondiendo a la pregunta anterior ¿no? ¿qué es lo maricón de la asesina? ¿y qué sería lo distinto? quiero entender eso digamos cuál es exactamente la diferencia ¿no? yo tengo fascinación por lo masculino me gusta la cosa de entre hombres digamos lo masculino me parece que está bueno eso la contemplación de los chicos lindos los chicos lindos y todo lo que tenga que ver con eso con la actividad y la literatura maricona que se llama qué se yo esto de del olor a aceito no me vino otra cosa que eso ¿no? o ir a bailar ¿eh? la purpurina claro qué bueno que está bueno lo masculino ¿cómo lo definirías? ¿desde lo estético o desde una actitud? actitud dejalo a él por lo que pinta me parece actitud como una cosa machista por ahí no sé decir machista pero de amistad quizás de identificación de amistad creo que ese es un punto clave está buenísimo porque me parece que la amistad recorre toda la obra de Facundo los los personajes de Olor a Pasto de juegos de chicos y de la mayor parte de tu obra son varones amigos ¿no? y en general este narrador que cuenta la historia no tiene historia con los otros con los otros pibes simplemente los conoce cuenta cosas de ellos pero no se involucra sentimentalmente ni sexualmente con ellos sí que es algo que cuando empecé a jugar con chicos gays al fútbol este mucha gente me decía que onda los vestuarios cogen todos con todos es un desastre y no pasa por otro lado uno conecta por ahí llega alguien nuevo al equipo y dice wow que bueno que está y cuando intercambias un par de palabras conectas de otra manera y el deseo sexual se va y aparece el deseo por la amistad de conexión desde otro lugar eso a mí me pasa constantemente ahora me parece que entiendo la diferencia entre lo que llamás literatura maricona que es una buena definición es interesante digamos puede quedar como una clasificación vos sos éter y te gusta la literatura maricona no 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 vista de ese lado no a mí me gusta la literatura fallida las cosas que salen mal digamos los libros que están incompletos eso me gusta esta sensación de cosa que se podía haber corregido eso me parece interesante pero digo lo masculino pasa por el lado de la amistad en tu obra es interesante eso si si coincido si vos sos una una verdadera máquina de escribir Facu porque yo creo que los últimos yo le conozco hace casi dos años y no sé cuánto escribiste los últimos dos años pero es una bocha de cosas impresionante si es una de las cosas que más me gusta hacer y escribo casi todos los días y varias horas a veces me levanto estoy durmiendo se me ocurre una idea me levanto bajo las escaleras y anoto esa idea para que no se me vaya si querés hablar un poco de eso acerca de tus hábitos de escritura digamos que si te aparece una idea si te aparece una imagen ¿de dónde sale tu literatura? digamos empezás a escribir así con una cosa vaga y después se va armando el asunto generalmente son situaciones o alguna palabra que escucho algún olor el otro día también andando en bicicleta olía a pintura y se empezaron a ocurrir cosas mezclados con recuerdos de infancia también de una vez que pintaron en mi casa fantasías de un tipo que vino a arreglar la escalera a mi casa también que me gustaba que lo invité a comer a mi casa y después empezó a llegar gente que no tenía que llegar pero bueno pasaban casualmente por ahí Florencia y sus amigas y venían a comer a mi casa y bueno por eso se me ocurre y la empiezo a escribir y estoy mirando South Park que son mis nuevos mejores amigos no me los pierdo nunca y también alguna cosa que escucho me dispara una historia y en realidad la gente en sí cuando interactúas permanentemente como que te tiene un montón de información que está bárbara para desarrollarla por ahí uno dice más de lo que quiere decir sin darse cuenta y después bueno volarse por ese lado está bueno de alguna manera me parece que tu tu formación psicológica actúa ¿no? tu formación de psicólogo está dando vueltas en tu literatura yo te leo y tengo la sensación todo el tiempo de que hay un un psicólogo copado digamos ¿no? sin prejuicios que se mete en todo el tiempo en la vida de los otros ¿no? sí trato que no creo que sí que me debe salir en algún lugar pero trato que no inclusive trato de no usar palabras psicológicas ni de meterme mucho pero sí obviamente debe salir hay una mirada claro hay un tipo de curiosidad digamos ¿no? en tus personales en tus narradores esta cosa de casi querer llegar al fondo de la vida del otro sin opinar sin juzgar obviamente sin meterse solamente conocer sí está bueno nos tocó un autor un poco parco no es que creo que lo que decís es 100% estoy de acuerdo 100% me parece claro que le sacás tenés un ojo muy crítico y muy aceitado que le sacás la ficha y vas a ver blanco no tengo nada más que decir que creo que es así sinceramente si no agrego algo más pero creo que sí se escabulle por más que no quiera al lado de ver las cosas hace muchos años que me psicoanalizo hoy empecé un análisis nuevo con una psicoanalista coreana habla español y bueno está igual creo que hay gente que no es psicóloga pero igual se analiza si se analizó muchos años y tiene también esa mirada o esa escucha que escribe desde ese lugar que produce algún sentido como cuando agarrás un fósforo y lo haces así y sale la chispa bueno que produce eso ese insight o algo y no necesariamente es un psicólogo pero yo lo digo como un elogio en realidad no que no es algo que te jode sino que te potencia me parece no hay como un entrenamiento de la mirada que está buenísimo que se nota en tu literatura todo el tiempo eso bueno te felicito por el análisis con la psicóloga coreana primero hay que ver los cambios después y bueno yo leí el libro me gustó mucho está todo esto que está dando vueltas acá los olores la amistad la camaradería creo que hay una una búsqueda también está el tema de la soledad y yo escribí algo en función de esto lo que leí lo que a mí me me llamó mala atención que lo voy a leer ahora si tengo que elegir una escena del libro de Facundo Soto es sin duda lo que recuerda a nueve mientras se va durmiendo luego de recibir la cachetada de su madre el olor a pasto un festejo propio pagano antes de navidad con todos los jugadores bajo los fuegos artificiales jugando hasta convertirse en agua nueve se roba la novela todo habla de él y de su búsqueda busca en avenidas desconocidas de madrugada entre los árboles en puerto madero lavando platos ajenos solo dormido encuentra algo de calma no sabemos qué busca hubo una época en la que nunca me hubiera identificado con un personaje así una época en la cual para mí y para la gente que me rodeaba los personajes de esta novela hubieran sido solo utilizando la metáfora futbolera unos tipos que pateaban para el otro lado que jugaban para el otro equipo nueve nunca se detiene ni en el campo de juego ni en su viaje relámpago para conocer el mar él no sabe qué busca nosotros tampoco pero queremos que lo encuentre ya olor a pasto recién cortado tiene calor un calor humano entre los fuegos artificiales y el verde césped no hay once jugadores están todos el barrendero la mamá lesbiana con su novia el de té el viejo que lo banca nueve todos queriendo ser agua hoy puedo leer las historias de Soto disfrutándolas sin necesidad de señalarle a nadie con el dedo con el dedo